Música Ahora si, dime cual ruta quieres Es que neta Quiero con él pero no Creo que no es conveniente ¿Con quien? Con... Con Leif Tan wey, no mames ya Ya, wey no me lo recuerda Hace mi pinche jugo Hace mi pinche jugo wey Hace mi pinche jugo Hace mi pinche jugo No, no, ya neta ya O sea, no hay ruta de él Al menos no hasta ahora Y no hay imágenes de él En los primeros episodios Así que... ¿De razón? ¿Qué traes con mi elfo? Tranquila Nada que te creas A ver, mira Este va a ser bien cabrón contigo Neta ¿Sí? O sea, cabrón Pero va a ser peor que Castiel wey Agárrate Este va a ser bien seductor Pero un caballero Pero nada más contigo Sí, contigo Bueno, este es poligamosa wey Me gustan de todas No tiene una relación Pero o sea, es coqueto con todo mundo Maldito Y este de aquí no tengo ninguna queja Eres muy bueno Muy bonito Me me cae muy bien ¿Segura? ¿Segura? Uh-huh Mira, de todas formas Yo no voy a decir nada A Tuddy Quiero al elfo puto Quiero al pinche balcón Quiero a la nevera Quiero al pinche rubio Que es un pinche de mono Y al final rompió mi corazón Todas esas Que haya tenido un paso Pasa mi pinche jugo Y pasa Ahora sí ¿Quieres registrarte con Facebook? ¿O quieres un nombre de usuario? ¿Sabes qué? Mejor no Con correo electrónico Pues no A ver Pon el nombre de usuario Lo que quieras El que tengo El que tú quieras Frendita me des un putazo Lo que sea A ver Todos los presos Me des un putazo Te amo Y cuando te quiera Almentar la madre Les queda bien Pues puedes ponerle Brenda a Lizette ¿Así nada más? Sí Una mail Un email ¿Puedes le poner Largo? Ahí está Ahora escríbete We ¿Puedes trabajar o no? ¿Qué? No we Este es el nombre de usuario Ah Ok ¿Te dijiste ¿Tú mía? Tiene que ser mi correo ¿Verdad? Sí ¿Lo te arregué así? ¿Verdad limpa? ¿Te dije que? ¿Te dije que? ¿Qué? 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 Eso no se hace Tú me pones a colectar Así que como yo salto Como esto de acá no? ¿Aaah? 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 Me la aplicaron Aquí hay una Aquí hay una Aquí hay una Aquí hay una Que contengan Esta contiene Porque tiene como una esquinita Aquí hay una Aquí hay una Ahí hay una Ahí hay una Ahí hay una Vehículos Un vehículo ¿Aquí no hay ningún Pinche vehículo? ¿O sí? ¿Dónde cantar? ¿Cómo puede ser? A ver Brenda 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 ¿Chicharrón o qué? ¿Pero este chicharrón no hay ¿Qué? Anda chicharrón ¿Qué? Un nombre chicharrón ¿Verdad? Brenda Es bella Tiene que estar Disponible Güey ¿Verdad? No hay ninguna Disponible A ver güey Voy a poderla En cancelar A ver qué pedo Registro rápido Llevamos aquí Como dos horas Güey Ajá Ah sí Perdóneme Puede tener Tres carácteres especiales Brinda No se explica Porque no se trata Ya sé güeyito Se te ponen celones Veinticuatro 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 Vamos a iniciar la página La enchile güey Él daría buf güey Se debería llamarse Oh no mames Bravo Brenda No mames Cuánto mano tienes Pero si las dice Que se cumplió Bravo Bravo Brenda Y aquí estás tú Bueno pues ¿Cómo te enseño a jugar? Mira pues Tal Mira Mira Vamos a empezar a jugar Ajá Tú vas a leer todo O quieres que yo lea Yo hago la voz de los chavos ¿Sale? Y tú haces la voz de Erika Toda pendeja Oye ¿Qué me estás intentando decir? Tú sabes bien ¿Qué te quiero decir? Ah Ajá Que no te creas güey Ese broma Decir con cariño Qué hermoso Siempre me ha gustado Pasear por este bosque En aquel Entonces Lo consideraba Como el lugar Más relajante del mundo Ajá Aquí es donde iba Cuando necesitaba Un poco de soledad Ok Cuando querías ver Yao Yo creo Le damos continuación Sí Vamos Para ser realmente sincera Es lo que más necesitaba En este momento Ok Andas algo Yo creo que sentar En el rectángulo Andas algo Pronto Pronto terminaría Mis estudios Lo que significa Que debería Incorporarme En el mundo laboral O sea Que ya trabajes Nuevos códigos Nuevas reglas Y muchas responsabilidades Los clavos Es parte de crecer Uuuu Se mueve Como de costumbre Estaba observando Lo que me rodeaba Ajá Tau Mencillo Para no pensar En lo que me esperaba En ese momento Me he perfectado De unas setas Cuya especie No había sido vista Hasta ahora Sintiendo curiosidad Me he aproximado Para mirarlas Más de cerca Ok Habían crecido De tal manera Que formaban Un círculo Perfecto Y la hierba Del centro Daba la impresión De ser más fresca Que aquella Sobre la que había caminado Hasta ahora Yo la veo igual Yo también Es igual Del color O somos Daltónicas Yo creo que Estamos igual De daltónicas 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 Está pasando Está pasando Oye Pero que es esto La rosa de Guadalupe He parpadeado Varias veces Para acostumbrarme A esta luz celadora Poco a poco He vuelto A distinguir Las formas Y colores Que me rodean Sin embargo Sin embargo A ver vamos A ver vamos Oye ¿Quién eres tú Y cómo he llegado aquí? Si te asustaste Oye Si te asustaste Si te asustó Oye 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 ¿Quién le toca? Me gira Surprendida Oh my god Te he hecho una pregunta ¿Formas parte De los templarios O de los Mazones Si dice la verdad Tal vez Espere No entiendo Nada De lo que está diciendo Ni yo entiendo ¿Eh? Ni ¿Eh? Responde Es el fuego Pero ¿Cómo lo ha hecho? No manches No me duele Eso pasa Conmigo Cuando me nota Soy descendiente De Naruto Yo estaba En el bosque Dando un besero Y vi una luz Y me morí Me morí Toma la comida Toma la comida Tomala ¿Desáis? Coger algo de coger Coger algo de Ah De Ah Ya Coger algo de comida No Coger comida Tengo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? Eso lo debería decir yo Vaya 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 Te dejo que tenga la imagen De Milpito Te dejo que la tenga Parece que alguien Tiene un poco De hambre No te han Enseñado Nadie Que no está bien rogado Ajá creo que yo soy la que tengo que decir eso wey Ah bueno Parece que alguien tiene un poco de hambre No te han enseñado a nadie que no está bien robar Me lo imagino con su carita de... Está bien guapo No es lo que cree Bueno si es lo que creo wey Bueno si pero no Bueno si es lo que crees wey Me gusta el pan Era un hombre vestido de blanco con cabellos largos por debajo de las orejas Definitivamente me estoy preguntando si en lugar de haber entrado en el círculo de setas no me... No me habré comido una Drogado Casi ya que tengo hambre Entonces ¿Por qué tu mano estaba cerca de ese trozo de pan cuando he llegado? Eh... Que quería cogerlo Pero no he tenido tiempo de hacerlo Lo sabia Ella ha robado el pan y la leche Y la leche que nos hace falta Leche Leche Yo nunca he robado Leche Pero... Reconoce lo del pan no? Tampoco yo quería cogerlo pero... Y... 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 Una gran sonrisa se ha dibujado en tu rostro Te vas a meter en problemas ¿Ves por qué? Espera, ella me ha ayudado Ella encontró la comida Y se la comió ¿De veras? ¿No quieres ayudarme a convencer a Miko para que la deje quedarse en la ciudad? ¿Hasta que podamos enviarla a casa? No sé ¿Qué gano yo con eso? ¿Un pinche putazo, pendejo? ¿Un pinche putazo? Pues... Puto ¿Una doble ración de miel y algunas galletas no estarían de mal? ¿Cómo en el cielo? Pues te digo, yo como en el cielo Si quieres su rota, neta O sea, tú hazla, yo no te digo nada Vale, vale, te daré mi parte Puto ¡Qué generoso eres! Me lo imagino así, wey, así de biopresón ¡Ay, qué generoso eres! Tengo la impresión de que están estafando a Kero No, no creo que lo estén estafando Gracias, estoy muy amable Súper amable Kero sí No, eh, no No lo agradecerás cuando hayamos conseguido convencer a Miko No es seguro que consigas evadir la celda De acuerdo, vaya No es muy optimista Entonces, vamos Seguramente Miko estará en la sala de cristal No, wey, no quiero que sigas No quiero No quiero que sigas, wey Israel mantuvo esa sonrisa en la boca Mientras nos acompañaba hasta a Miko La situación parecía divertirle mucho Aunque no sabía por qué Kerochan Por su parte parecía cada vez más nervioso A medida que avanzábamos Pues sí, wey, no mames Acabé de desafiar a su jefa En cuanto a mí no podía tener Un nudo más grande en el estómago Sin miedo Sí, aquí está Ah, sí, entrar No quiero, no quiero, no quiero entrar, wey No quiero entrar No quiero entrar, no No Miko estaba en la sala en la que yo aparecía Algunas horas antes No, wey Se encontraba acompañada de Baja Kion y Nerva Nerva, Nerva, wey Nerva, hombre Nevera, wey Nevera, wey Y también de alguien a quien no había visto hasta entonces No, no No Parecía en encontrarse en mitad de una conversación muy importante Al juzgar por el tono de sus voces Quizá ese no fuese el mejor momento Para pedirme un favor a Miko No, 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 no No me lo puedo creer Este tipo ya ha conseguido entrar aquí dos veces Al menos lo has hecho ir a tiempo Ok, se buggeó, wey, se buggeó No Bueno, pues tengo que recargarlo de todas formas Vamos a recargar O se fue el internet Se fue el internet No quiero ver, wey, no quiero ver No quiero ver, me queman Lifta, te encuentras vientas, te han hecho daño No, no quiero ver, me queman, me duele, me lastima No, no quiero ver, no te preocupes, estoy bien No te preocupes, y lo tonto lo hice con una pinche sonrisa No, 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 no quería verlo Finchileita, te amo, wey El dolor ¿Ya se fue? Sí ¿Ya se fue? No sé de quién se trata Pero no te das cuenta de que es una auténtica locura Nos pone a todos en peligro Caja No No quiero verlo, wey Yo tampoco entiendo sus intenciones Lo siento, debí retenerme Y así podríamos haberlo interrogado Claro que no, puto Tú eres tu pinche perra Tú lo tienes de perra Ella es tu perra No pasa nada Aún así has evitado un mal mayor Deberías pensar en ir a la enfermería Pasar por la enfermería Para asegurarte de que realmente estás bien Y no me Y yo me ocuparé de los demás Pinche meco, es un pinche demonio El hombre se ha inclinado para recoger su abrigo Ok Si insistes, pero te aseguro que estoy bien Quiero aclarar que soy un villano, wey Te estoy traicionando Y te estoy apuñalando por la espalda Se ve tan bonito, pero Está podrido por dentro Eso ya lo veremos Balcón El hombre llamado Nathan parece sorprendido de verme Pues claro, wey Acabas de llegar a interrumpir sus planes Uno aquí viene a gusto traicionando a la guardia Y luego llegas tú Con tus pinches locuras del oráculo Y no sé qué chingados Como el resto de la gente A quien ha ocurrido Ha encontrado en este mundo hasta el momento Ok ¿Por qué no daré una oportunidad? Nunca se sabe Después la mato y me la como, wey No quiero verla, wey Es que la ve y me duele Sí, además es bastante linda ¡Aaah! 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 Además es humana Podría servir en algunas misiones ¿De qué ha dicho que podría servir, eh? De ceboa Y si no nos sirve de nada Simplemente podríamos perderle en el bosque ¡Aaah! ¡Aaah! Ve, ya está acostumbrada al dolor Si no la devoran antes ¡Aaah! Minchibalkio también echándole sal al... ¿Qué pero? ¿Son conscientes de que estoy oyendo todo lo que están diciendo? Yo creo que no, wey No les importas Les vale Les vale caca ¿Hablas en serio? Muy bien Ya que querías tomarlo bajo vuestra tutela Será vuestra responsabilidad Vuestra, eh Vuestra Y ni os ocurra venir llorando Para... Si no van a... Si no... ¡Aaah! Pues el caso es que Diciendo que nos hagamos... Que se hagan responsables de nosotros Miko se ha ido ¡Oh! No lo había... No había pensado en eso De verdad vamos a tener que encargarnos de la chica ¿Hay algún interés? ¡Aaah! ¡Aaah! El otro, wey, ¿de qué? Solo si tienen las actitudes necesarias ¿Qué o qué? ¿Así o qué? Para servirme el desayuno y cuidar de mí No hay problema ¡Ah! ¡Tu puta madre! Dile, tu puta madre ¡Por qué! Mira, tu puta madre te vas a dar almuerzo, wey Pero ¿Por quién me toman? Oye, vosotros, ¿en serio? ¿De qué estás hablando? ¿Qué ocurre? Bueno, la jefa nos ha pedido que nos encarguemos de tu caso Eso significa que vas a unirte a una de las guardias de él ¡Enhorabuena! El mundo me ha mirado La cara de Sarer, wey Eso me da risa ¿Y dónde está Lichten? Ya se fue el puto Ya se fue, wey No quiero verlo Bueno Quiero va a hacer un montón de preguntas bastante aburridas Para decretar para qué guardia trabajarás Nosotros nos veremos después Trabajar Trabajar En ese momento mi único deseo era volver a casa Pero estaba atrapada aquí con estos desconocidos ¿Qué iba a hacer de mí? No los conoces bien sensuales Más que me están ¡Cállate, wey! ¡Cállate! Ya no me tortures La pregunta número 9 es complicada, ¿verdad? No, no, justo ahora ya vamos a hacerlo Se la figura un compañero cuando ya sale a hacer el examen Y te ve y te dice ¿Verdad que la nueva está complicada, wey? Me la tengo ¡Sí, wey! Ya veo Ya es hora de inclinar la balanza Ha reflexionado la espalda en forma de reverencia Uy No te confíes un pinche sadismak Te creas Soy Nebra, el responsable de la guardia sombra Si quieres que me ocupe de ti Intenta entrar a ella Hermosa Estás hermosa, te voy a chupar el burro Tus labios, hermosa Tus labios Voy a pensármelo Ya basta, Nebra No intentes influenciarle Ven, prendicila No perdemos más tiempo Creo que ¿Ya has realizado el test? Definitivamente todo el mundo me pregunta lo mismo Es que quiero saber las respuestas, wey Es lógico Sentimos curiosidad por saber Quién de nosotros tendrá un esclavo adicional Lo quieres aún, wey ¿Lo quieres? No, ya no No le hagas caso Está bromeando ¿Te parece que estoy bromeando, hijoputa? No Ese es justamente el problema Creo poder defenderme Un poquito, wey Es un buen comienzo Pero si quieres entrar en la guardia obsidiana Necesitarás más que eso El manejo de las armas es una disciplina que nosotros Oye, no intentes influenciarla Tú tampoco Pero no he dicho nada Nomás te está diciendo, wey No estoy influenciando Oh, lo siento No era mi intención Pinche bacho Lo quiero, wey Se va a ser bien bonita Las respuestas son Un gorro rojo Un unicornio con gafas Oye ¿Quién se dedica a escribir? ¿Quién se dedica a escribir? ¿Va a gozadas en mis cuestionarios? Un unicornio con gafas ¿Eso eres tú, no? Seguro fue Sarel, wey Que le escribí a mí No No Yo lo intenté decir Gracias Ahora lo que pienso No sé cómo te llamas No pasa nada Nadie necesita conocer el nombre de una criminal No es así Uhhhh 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 ¡Tiene un nabo! Jajaja 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 Pues creo que hasta ahí la dejamos, chavos Jajaja Pues despídete, ¿no? Jajaja Bye Jajaja Pues no sé qué Jajaja No sé sé No sé si quieran que Brenda siga en el canal, la neta Pero, aún así la voy a incluir Jajaja 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 Porque es mi amiga y la voy a incluir en Básicamente todos los gameplays o algo que haga Vídeoreacciones o lo que sea Ella va a estar ahí Me va a ayudar ya Así que, ¿qué opinas? Jajaja 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 Pero era como que de no sé si estoy muy segura en qué me meto Pero bueno Jajaja Ok, ok, está bien Pero eso sí Si le quieren aplicar la broma del putasa Aplíquensela Jajaja El bochito wey y la mano Si quieren entrar a su cuenta del Daria Pues se llama Brenda Sila Y si quieren su cuenta de corazón de melón Se llama Brenda me debes un putazo No wey en serio No es broma chavos Se llama Brenda me debes un putazo Oh si la neta si Si ya está chida Está originada en mi nombre Ahora si Sin más que decir pues ya nos despedimos Y esperemos que si de verdad la quieren en el canal La traigo otra vez para grabar Ok bye